Hace un año, gracias a la iniciativa de ANIA y Juntos para Transformar, creamos la TINI en Edén. ¿Qué es una TINI? TINI es tierra de niñas, niños y jóvenes. Es un proyecto iniciado por ANIA para fomentar valores para la naturaleza. Seleccionamos un grupo de niños que creó este paraíso en Casa Moreira. Y nos cambió la vida. Compartimos valores como, por ejemplo, cuidar nuestra biodiversidad. Y por eso hemos querido participar en este proyecto del EDEN y la Tierra de Niños. Creo que el gran mensaje que los niños han llevado es que qué importante es tener valores, pero sobre todo que cuidar el ambiente es un valor fundamental para nuestra sociedad. Queremos que más niños cuiden la naturaleza. Y realmente soñamos con que hayan miles de TINIs como esta en el Perú. Un año después, más de mil niños han pasado por el EDEN, aprendiendo y sintiendo la naturaleza, la biodiversidad y la gastronomía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!